creo que si uy que bonito se ve esto nunca lo había grabado de esta manera vamos a ver hola hola amigos saluditos, saluditos desde Nueva Concepción Chalatenango aquí ando con niña Tefi vamos para el gimnasio andamos bien deportivos ahora miren esta despeinado ya despeinado ya despeinado 6 años mas y despeinamos miren ahorita pues estamos en una de las entradas del mercado de aquí de Nueva Concepción Chalatenango y vamos para allá a comprar unas cosas vamos a ir a buscar lo necesario para hacer unas ricas pupusas de queso de queso con oroco vamos a hacer verdad si la cosa es que queremos estrenar el comal si el comal de barro que compramos hace ya un par de semanas y que todavía no hemos estrenado vamos a darles una pregunta aquí al ahí al aire para que ustedes la respondan díganme ustedes de qué manera se cura un comal de barro para poder utilizarlo como les digo pues esta va a ser la primera vez que lo vamos a utilizar hoy por la tarde además vamos a ver si hacemos un rico arroz en leche para ustedes bichos así que nosotros ya vamos para allá vamos a ver qué tal bichos si hay música ya saben que lo voy a censurar vean él vendría a ser como cuando necesiten algo así como especie y cosas así aquí se vienen a conseguirme aquí se compran aquí es donde compramos nosotros pues todo tipo de especies semillas y cosas así entonces ahorita sería para la salsa ahorita busque para la salsa ya saben que voy a censurar la música bichos porque aquí normalmente hay música en los mercados un dólar de tomate un chile y una cebolla vamos a ver qué más hay por acá bichos porque no quiero que escuche la música creo que verdad que peras verdes ya no traen verdad ya no verdad entonces un dólar de manzana verde me pone por favor miren el mercado de nueva concepción es muy bonito todo fresco todo muy fresco y siempre le digo a la gente que mejor comprar en un mercado que comprar en un súper para empezar es más barato pues y lo otro es que todo está más fresco bichos yo creo que ellos no sé si a diario o cada dos días les toca ir a comprar eso es para la salsa nada más tomate chile y cebolla jalapeño no va no ya le echamos un poquito mejor miren tres dólares para hacer una salsa ah pero es que van a incluir mis dólares de manzana con dos dólares haciendo nada ya me voy a atravesar una manzana es que es donde la niña polo la niña polo vamos lo vamos el carro allá lo hemos dejado chula vamos a ir a saludar a un amigo ahorita pasamos jenny ella dice que sale pero que la agarremos bien arregladita no 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 non no 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 bueno por donde la niña por la vamos pues así que pues saludito a toda la gente nueva concepción y vamos a cobrar un poquito de queso sí sí vamos a grabar un poquito más de si había mucha música en el mercado por todos lados es un poco más difícil grabar así pero que le vamos a hacer bichos vaya miren a unos pasos de aquí del mercado pues se encuentra lácteos de niña pola niña polista y aquí es donde la niña polista como les decía está comprando lo necesario para sonar ricas puso ya es queso con oroco verdad ya va ya va No, 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 no. No sé, no creo Mira, mira, mira la encapa Para la gente que le gusta Pues es relativamente más barato que comprarlo en un supermercado Mira, andábamos 10 dólares y esto sobró de los 10 dólares Esto sobró de 10 dólares, miren, para hacer una pupusa Debamos 2 libras de queso y los vegetales para la salsa Y mi dólar de manzana Básicamente, pues, hacer una pupuseada Este sale más o menos en 10 dólares Y miren, el gran comalote Hay 4 pupusas, caben ¿Cuatro? ¿Trajo la espátula? No La primera que le encargué Y le digo, miren, aquí está la Kati Ayudándome a hacer pupusas Como estamos a dieta, nosotras solo 2 Somos una damita Kati sancó ¿Mamá? Debería Bueno, este comal es nuevo, bicho Entonces, tiene que curarse Tiene que calentar un poco, Bacati No sé Pues me imagino que sí Sí, tiene que poner No calentado, no calentado Así Y limpiarlo No calentado No No calentado No No, helado está No Sí No vale bien el dedo Ay, aquí usted se lo puso a dorar Sí Sí Sí, ya calentó Ya Sí Ya calentó Qué rápido, un segundo después lo tocaron ustedes, ya estaba caliente Mucho barro Bien bonito, papá Sí Primera vez, lo estoy estrenando, lo estamos estrenando Nos dijeron que hay que curarlo Échale con ganas Ya eso, chollo Le dieron eso Dijeron que se le pone mantequita Así Secretos de viejita, papá Sí, que hay que curarlo con manteca Póngalo a quemar, me dijo una señora Así me dijo ella Que lo pusiera a quemar Échale bien, mimo Ya tiene A la oliguita Es que ahí nos cae Lo he echado Lo he echado Lo he echado Vamos a ver, pues, bicho Ya me echaron a la cárcel Pero hay que mostrar esto Miren, vaya Aquí está la masa Esto es más seca, bicho Un poquito de aceite Y aquí está el queso con oroco, bicho O sea, el oroco se ha machacado un poco Y se le agregó el queso Es para que despida más sabor Y olor Miren, no me voy a criticar por cómo van las pupusas Porque no puedo O sea, yo las hago como, como me sale, pues Pareciera que no está curado completamente, va Que solamente de ahí va ¿Quieres que lo cure más? Deberíamos intentar primero curarlo bien Digo yo, que a mancha negra que tiene es bien quemado Sí, así me dijo la señora Guache Primero espérese a ver si se le pega Porque yo tengo unas dudas todavía Si no nos tocaría ir a traer el comal de metal Un gran comal así Pero no creo que no se vea El comal de metal, sí, sí Es griloso Muy peligroso Para voltearlo y lo vamos a voltear con aceite Cuando calienta un poquito O se cursa De hecho en unos tres ahí Total, si se pega, se pegaron Que según nos dijeron En este tipo de comales es bien complicado Hacer pupusas de queso Teneron dos personas más que dos Que solamente que había que untarles aceite Ajá, como es el quesillo Es un poco mejor que el queso chiclado El queso chiclado se les pagaba por todos lados Y el quesillo no La que puede y la que no puede Yo no puedo Mujeres modernas Miren Y el quesillo no la va a cerrar Si, no la va a cerrar Como no Un poquito Un poquito tanto va a cerrar Eche el aceite y toca Castil, castil Para que no se le pegue ¿Qué es eso para oro eso? Para eso la voy a Vamos a ver si se pegó No, no tanto No tanto ¿Qué es eso de no tanto? Pues sí, porque de aquí sí No calienta Ah, no Bien pegada Está pegada Será que es el lado Bueno, miren Cambiamos de comal Porque se pegó una de las pupusas Y se hizo un gran desorden Y estas son las pupusas Que se hicieron en el comal Miren Allá está el otro Este va a ser un comal Metálico Pero Queremos probar Las que se acaban de hacer La que sacaron Está bueno el queso No, es que el queso está rico El problema fue que pues Pues se pegó Pero igual esta la vamos a comer Están buenas Si el queso se pegó Digo una pupusa se pegó Y pues se hizo un gran desorden En el comal Miren pues Allá está el comal Ya está caliente No, hombre Es rico, vamos a cenar Pero Hizo que las demás se pegaran Se les dio vuelta al principio Con normalidad Pero después No Una lástima Porque si saben más buenas quizás Saben más buenas en el comal O no Sí Igual Siguen siendo pupusas a leña Esto está rico Esta pupusa está rica Es de queso con lo rojo Para que puedan ver todo el queso Si no hay mucho brillo Por la luz Del flash Quítale un poquito Ya venga ¿Qué? Hay queso Un poquito un poquito menos ¿Segura? Sí ¿Tienes? 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 Está bien ¿Tienes lo que? Sí Tocó plan B Deberíamos curar de espanto El comal Deberíamos curar de espanto el comal Porque si nos dijeron que lo lleváramos a curar primero Yo creo que una viejita me lo debió curar mejor Va No No sé Lo que sí sé es el donde se hacen los tamales La olla ¿La olla? ¿La cosa? No, se quema Bueno, mi mami sí quemó el Eso Donde se hacen los tamales